José Luis, DJ, disparando música y dando en el blanco y borra en el beta Dinamita y el New회 ¡Jumpete! No se nubla mi arreglo No se fue con mi nacido Ni por fiesta blanco Mujer y amarillo Por el parque deseo pasar No se besa lo pasita Voy a vengarme de ese marica Voy a llenarte el pello Como lo pido aquí Chumpe, mamón Vuelveme a mi chica Te reto Te verás siempre con los rica, rica Chumpe, mamón Vuelveme a mi chica Te reto Te verás siempre con los rica, rica I like your absence better than your presents With you it's Christmas every day I like news better than comes by a letter I promise if you leave I'll write you every day Cause absence makes the heart go thunder I like you best when you're not there Whenever we're together it's stormy weather Whenever we're apart it seems it's always fair Al mando, al mando de la consola DJ Tano I like your absence better than your presents And your apartment is an ideal home We have sound, we have vision But most important there's a telephone Cause absence makes the heart grow ponder I like you best when you're not there Whenever we're together it's stormy weather Whenever we're apart it seems it's always fair I like your absence better than your presents But your devotion doesn't buy my time And if I'm going to spend my life in prison I think it's only fair that I should know my crime Cause you're my judge and you're my jury Just one sentence I land in jail Now I've got a fire right here in this gate Dusting out of here and I'm jumping back I like your absence better than your presents If you it's Christmas every day I like news better than your presents Comes by a letter I promise if you leave I'll write you every day Dinamita El super equipo del poder total Impaciente me has llamado Aunque otro esté a tu lado Como estatua sin palabras Casi loco y maniatado He llegado un poco tarde esta vez Si te descuidas con prisa te raptaré Esos ojos que me hacen gritar Esos ojos que me hacen llorar Esos ojos que no he de olvidar Esos ojos de nunca acabar Estoy comiéndome las uñas Estoy comiéndome las uñas Casi calvo de tanto esperar Los días pasan y no sé qué hacer Los días pasan y no sé qué hacer Esos ojos que me hacen llorar Esos ojos que me hacen llorar Esos ojos que no he de olvidar Esos ojos de nunca acabar Poseemos la carga más explosiva Del oriente del país Me tienes loco Me tienes loco Tan loco Satisfecho por estar en tu vivir Me tienes loco Muy loco Por estar y seguir junto a ti Ven acércate de nuevo Nena otra vez Que quiero Yo voy a continuar A tu lado Ven abrázame de nuevo Nena otra vez Que quiero Besar Tus labios Me tienes loco Tan loco Satisfecho por estar en tu vivir Me tienes loco Tan loco Por estar y seguir junto a ti Al bando Adelando de la tonta DJ Tano Ven acércate de nuevo Nena otra vez Que quiero Continuar A tu lado Ven abrázame de nuevo Nena otra vez Que quiero Besar Tus labios Me tienes loco Me tienes loco Mezclando Dinamita La Super Miniteca Como siempre Coqueteando Buscando a quien atrapar Prometiendo amor en tus brazos Para después olvidar No creas que llego El niño de quien te burlaste Ahora es diferente Yo quiero que sepas que No quiero ser ya más que un muñeco De papel De papel No quiero ser ya más que un muñeco Ya está bien Ya está bien No quiero ser ya más que un muñeco Me cansé Me cansé DJ Tano Continúo mirándote No lo puedo evitar No, no, no Me atraes tu figura Y tu manera de andar Tú sin embargo Ves A tu alrededor Sin hablar Y sabes bien que yo Te estoy mirando Sin parpadear No quiero ser ya más que un muñeco De papel De papel No quiero ser ya más que un muñeco Ya está bien Ya está bien No quiero ser ya más que un muñeco Me cansé Me cansé No quiero ser ya más que un muñeco De papel De papel No quiero ser ya más que un muñeco Ya está bien Ya está bien No quiero ser ya más que un muñeco De papel De papel No quiero ser ya más que un muñeco Ya está bien Ya está bien No sé cómo ni por qué En este lugar, justo aquí, entre toda la gente Algo me hace temblar ¿Qué quisieras hacer? ¿Qué quieres decir? Dime lo que hay en tus ojos ¿Por qué me miras así? ¿Qué quieres decir? Dime lo que hay en tus ojos Como león al acecho Tú sigues a mí y yo Esperando en silencio Que tú vengas por mí ¿Qué quisieras hacer? ¿Qué quieres decir? Dime lo que hay en tus ojos ¿Por qué me miras así? ¿Qué quieres de mí? Dime lo que hay en tus ojos Dime lo que quieres de mí Dime lo que hay en tus ojos Dime lo que hay en tus ojos Dime lo que quieres de mí ¿Por qué me miras así? ¿Qué quieres de mí? Dime lo que hay en tus ojos Dime lo que quieres de mí Dime lo que quieres de mí Dime lo que hay en tus ojos Dime lo que hay en tus ojos ¿Por qué me miras así? Dime lo que hay en tus ojos 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 qué mezclas, qué poder, qué explosión es Dinamita, la super miniteca Creo que es estupendo que yo sea presidente de la América Unida y me paso la vida por divertir a los demás gasto inútilmente lo que gano intentando es estar mejor y más, más, más no hay precio para mi satisfacción Pero no soy satisfecho Pero no soy satisfecho Pero no soy satisfecho Qué tengo que hacer, quiero más satisfacción Quiero más, quiero más Qué tengo que hacer, quiero más satisfacción Quiero más, quiero más Qué tengo que hacer para mejorar No soy satisfecho con lo que me das Sé que podría compartir mis debilidades y mis juicios Es más fácil para empezar, pero luego me da igual Luces rojas en un salón, sabes de quien pueda porque yo me voy Y agarrado a una pierna, abandono el local Pero no soy satisfecho 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 No estoy, no estoy, no estoy ¿Qué tengo que hacer? Quiero más satisfacción ¿Qué tengo que hacer? Quiero más satisfacción ¿Qué tengo que hacer para mejorar? No soy satisfecho con lo que me da Yo vivo en las afueras de una ciudad, en una casa oscura y misteriosa Rapto, chicas, soy muy malo, jaja, muerdo los huellos y les chupo la sangre Yo las hipnotizaba y muy quietas se quedaban Y agro en los huellos como un perro con su hueso Estaba la leche de todos mis deseos Pero un día empezaron a escasear, no hice caso a la vela regional Y las rojas que quedaron emigraron a la ciudad Como el ángel me soltaba sin piedad, no tuve más remedio que mutar Y en vampiro me convierto y volándolas voy a buscar Planeando muy bajito y sin control, por mareos aterrizo de lo peor Pegué la cabeza contra la sotea de un edificio Turulantes sin sentido me transformé, bajé cuatro pisos y nada encontré Y al llegar al Ejimbo la ventana estaba abierta Y en la sorpresa me hallé A la chica me dormida conseguí Que rindos angelitos inocentes Y como ratón que cerró y ubiqué sobre la muerte de nuevo a sus huellos Soy un Drácula o Don Juan Me gusta chupar la sangre Soy un Drácula o Don Juan Me las doy de Casanova Soy un Drácula o Don Juan Muestro sus huellos y me encantan Soy un Drácula o Don Juan Me gusta chupar la sangre Soy un Drácula o Don Juan Me las doy de Casanova Soy un Drácula o Don Juan Muestro sus huellos y me encantan Cuando ya me disponía a chupar otro pesposo Una de las muchachitas tenía un crucifijo puesto Lo mordí por accidente Y mis colmillos se partieron La chica se reía sin piedad Al ver que mis colmillos notaban en su lugar Registré en mi bolsillo Ja ja, saqué la plancha de repuesto Ahora yo las muerto con más pasión Y les gusta esa dulce sensación Cuando penetran mis colmillos en sus huellos Soy un Drácula o Don Juan Me gusta chupar la sangre Soy un Drácula o Don Juan Me las doy de Casanova Soy un Drácula o Don Juan Muestro sus huellos y me encantan Soy un Drácula o Don Juan Me gusta chupar la sangre Soy un Drácula o Don Juan Me las doy de Casanova Soy un Drácula o Don Juan Muestro sus huellos y me encantan Ahora, mañana y siempre El poder total Soy un Dráculon Don Juan Me gusta chupar la sangre Soy un Dráculon Don Juan Me las doy de Casanova Soy un Dráculon Don Juan Muestro es el cuello si me encanta Soy un Dráculon Don Juan Me gusta chupar la sangre Soy un Dráculon Don Juan Me las doy de Casanova Soy un Dráculon Don Juan Muestro es el cuello si me encanta Es Dinamita En el concierto Creo que voy a reventar Estoy sintiendo que todo marcha mal Mi soledad ya me cansó Es hora de cambiar Buscar algún sentido Y encontrar mi verdad Muchas historias que contar Pero todas iguales con un mismo final Siempre encuentro a alguien Que me haga recordar Que todo lo importante Se va quedando atrás Fantasía Es lo que le falta a mi vida Alguien por quien poder luchar Fantasía Es lo que le falta a mi vida Un sueño hecho realidad Muchas historias que contar Pero todas iguales con un mismo final Y siempre encuentro a alguien Que me haga recordar Que todo lo importante Se va quedando atrás Fantasía Fantasía Es lo que le falta a mi vida Alguien por quien poder luchar Fantasía Es lo que le falta a mi vida Un sueño hecho realidad Al mando de la conciencia Al mando de la conciencia DJ Tano Fantasía Fantasía Es lo que le falta a mi vida Fantasía Fantasía Es lo que le falta a mi vida Alguien por quien poder luchar Fantasía Es lo que le falta a mi vida Alguien por quien poder luchar Fantasía Alguien por quien poder luchar Fantasía Es lo que le falta a mi vida Alguien por quien poder luchar Un sueño hecho realidad. Siento ganas de cantar, de hacer fuego mi guitarra y una batería estallar. Cuando empieza la descarga, en mi corazón, en mi corazón. Siento miedo por estar, aburrido entre la gente. Quiero dejar escapar, ese rock que hay en mi mente. Y perder la voz, y perder la voz. Siente la energía de tu corazón, cada paso, cada día con amor. Siente la alegría, siente la emoción, cada estrella, cada noche, cada flor. Cuando me pongo a cantar, voy vibrando entre las nubes. Este feeling hace andar, por distintas latitudes. ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está el amor? Siente la energía de tu corazón, cada paso, cada día con amor. Siente la alegría, siente la emoción, cada estrella, cada noche, cada flor. Cuando me pongo a cantar, voy vibrando entre las nubes. Este feeling hace andar, por distintas latitudes. Dónde está el amor, ¿dónde está el amor? Dinamita, la super miniteca. Dinamita, la super miniteca. Dinamita, la super miniteca. Conocí a una chica, que me enloqueció, intenté besarla, y me abandonó. Ahora que era solo, estoy enamorado. Quisiera tenerla, besarla y abrazarla. Estoy loco, estoy loco por ti. Ella era morena, sus ojos eran miel, sus labios caramelo. Que suave era su piel, pero solo, estoy enamorado. No pude tenerla, besarla y abrazarla. Ah, estoy loco por ti. No pude tenerla, besarla y abrazarla. Estoy loco por ti. Al mando, al mando de la consola. DJ Tano. Al mando, al mando, al mando, al mando. No puedo creerla, besarla y abrazarla Estoy loco por ti Gracias